Durante la historia de nuestro país, han pasado muchos hombres por el medio artístico que a más de una nos roban un suspiro. Por eso hoy en El Chismorreo vamos a recordar a cinco de los hombres más guapos del mundo del espectáculo. Ahora sí. Y ya llegamos a una sección que a todos nos encanta. Y ya llegó la guapérrima de Silvia Lomelí, que viene lista para acabar disque con los galanes. ¡Ay, mi Fabián! Hola. Hola, bienvenida. ¡Ay, gracias! ¡Qué guapa Lomelí! ¿Por qué me dieron la bienvenida? Estamos aquí. Me sentí emocionada, me gustó. Eso se llama merengue. Todos ustedes, mamá. Merengosa. Sí, ya sé que están merengosas. ¿Qué traes, amiguita? Oigan, pues como siempre les platico que traemos como todos los días algo diferente. Vamos, como les dije ayer, quiero como que se entretengan, que la pasen bien y que platiquemos y que me opinen y que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo porque les traigo los hombres que yo creo que son de los más guapos en televisión o en el medio de hoy. Ya estamos mal ahí. Ah, claro. Ya estamos mal. Ah, claro. Hay muchos. Está dificilísimo. Pero ahí les voy. Habemos muchos que quieren. Y a ti, porque tú estás. Porque sería muy, no. Sería muy merengoso de mi parte. Me dirías, déjame en paz, pero les traigo a ver, a ver qué piensan mujeres. Vamos con la posición número cinco. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Este es. Sí, es guapo. No es un papacito. Sí, es guapo. Eduardo verás. Ay, no, Fabián, también opina. Es un guapo. Yo les platico de él. Yo les platico de la nariz. Mira, es productor. Veinte veces. Cantante. Fue modelo. ¿Cantante? ¿Cantó? Sí, cantó. Más bien, aullaba. Sí, cantó. Bueno, pero lo intentó, pues. No, es guapo, es guapo. Pero después también estuvo actuando, pero después también, y ahora se dedica a hacer muchísimas películas al servicio de la esperanza y la dignidad humana. Es lo que... Tiene 15 años que dicen que nace Chaca Chaca. No. Dicen que tiene... Es muy buena gente, es muy buena gente, como persona. Es un increíble ser humano. Sí, muy linda, pero puede vivir 15 años sin nada. Sí, pero por supuesto que sí. Retumó, claro. Por supuesto. Yo no. Ah, esta es una aclaración muy pertinente. Yo no podría, yo tengo que cumplir. Pero que se puede, se puede. Él dice que sí, él está contento, él retomó su catolicismo, a mí me parece una persona de muchos valores, ayuda a mucha gente, dice cosas hermosas. Fabiana hace cara de puchero, de qué asco, no, de cómo es posible. Como 15 años sin nada, yo me muero en ese momento. Lo que sí es que es un guapo Eduardo Verástegui, papacito. Vamos con el otro. Y vamos con el número cuatro. A ver, a ver si están de acuerdo conmigo. Unanimidad. Ay, amo, amo a este. Luis Miguel. Guaperri. Y lo pondría más arriba, eh, pero bueno. Aquí sí es galán. Es que. Debería haber estado en el primero, eh, yo pienso. Yo creo que sí. Te digo una cosa, yo creo que sí, como que me equivoqué. Ya ahorita revisando la lista siento que me resbalé porque es precioso. Pero ustedes, pero ustedes opinen. Si estoy bien o estoy mal, a ver. Es que los ves y dices, no hay a quién ir, a cuál de todos irles, la verdad. Luis Miguel tuvo muchas viejas, muchas mujeres en su haber. Y bueno, ustedes yo no sé qué opinen. El tres, por favor. Ah, ¿ya quieres el tres? Sí, 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 sí. Sí. Pues vámonos con el tres, por muchísimo gusto. Veanlo ustedes, por favor. Ay. Alejandro Fernández. Yo no, yo la verdad, yo no sé qué, lo que no me gusta quizás son sus ojos, que son muy pequeñitos. Pues Alejandro Fernández a Marta Susana, presiona a Marta Susana. Ah, en el meme, en el meme. O sea, obviamente, es que en el comparativo, pero es que vamos ni de broma. Si me dan a escoger a mí, pues me quedo con Marta Susana. A mí, ¿cómo? Que Marta Susana, aparte de que es elegante, clausosa, no soy merengoso. Es una, es una señora que todavía dice, claro que sí, ¿cómo no? ¿A qué hora? Pero Alejandro Fernández, ¿qué te pasa? Te voy a tener que pagar lo que te debo, después de todo. Ojalá. Pues no es que no vamos a estar merengosos, hombre. No, pero es que de Alejandro Fernández a Marta vamos con Marta. Está guapísimo. Era por el pelo, el pelo de él blanco y el mío teñido de platino. ¿Se puede decir esta palabra cachondo? Sí. Al aire, es como así. Ya la dije. Ya la dije. O sea, no sé si lo dije o lo pensé. No, está bien, está bien. Cachondo no. Es que es así. Tú quisiste decir chacalón. No, no es bonito. Chacalón, que es diferente. Ricky Martín es bonito. Chacalón. Alejandro Fernández es chacalón. Chacalón. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a la siguiente. Chacalón. La número dos, a ver si están de acuerdo. Esteban vacías. Ay, no, no, no puedo de amor con este hombre. Chayán. No, me encanta. No, bueno. Díganme, no, ustedes que están en casa, qué cuerpo, qué cara, qué sonrisa. Cómo baila. Qué sonrisa, cómo baila. Bueno, ¿cómo se nota que no has desayunado tú, eh? No, bueno, no, eh. Hoy traigo hambre. Pero se nota. Pero se nota. Por favor, a ver, le pongo una ensalada. Pues es que esto del coronavirus, tú tampoco tendrías que haber desayunado ni comido. No, yo ya, ya para qué ve yo, es de yo, ¿no? Ay, ya lo prohibieron, ¿no? El buen Elmer, que así se llama, como los chanchitos. El buen Elmer. El buen Elmer es un tipazo, además como persona, es una gente encantadora. Es encantador. Bien por él. Bien por él, casado, juega golf, es un tipazo. Sí, es galán, es galán, es galán. Es galacular. Es galacular. Es galán. Chayán me encanta. La verdad es que estoy muy segura de mis cinco. Sí. ¿Quién cree que es el primero? ¿Quién? Segundo. Ha hecho telenovelas y telenovelas y telenovelas de guapo y de guapo y de guapo. Además, aquí, Fabiancito, está mi guapísimo Fernando Colunga. Sí, señores. No para mí. Ay, no, sí es guapo. No para mí. Buen paso. ¿No les gusta? No me digan que no les gusta. ¿Te digo qué? No sé, será porque no se brinda, porque tiene su círculo muy privado y en ese... ¿Cómo no se brinda? ¿Qué quiere decir eso? Que no es amable como ese a Jan, como puede ser. Ah, no, pero es guapísimo. Pero no, no se me... Mira, no sé. ¿Sabes qué es el único que... La boca muy, muy, dos líneas, no tiene boca, no, no sé. No, a mí sí me encanta. Y sabes que es el único que he hecho tres telenovelas de época. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la guapura. No, no, es un comentario si les interesa. Para la próxima vez... No, es mi amigo y es muy guapo. Para la próxima vez, Silvia, cuando venga tu sección, yo te invito a desayunar a comer, porque ah, como se ve que tienes hambre. Ay, sí, sí, la neta sí. ¿Y de ellos cinco? ¡Ay, qué bárbara! Bueno, pues esos son los cinco más guapos de hoy. Luego les voy a...